Me da que todo un orgullo, una meta y un deseo que lo tengo desde hace varios años, es la primera vez que la voy a nadar, así que de acá, de Paraná, estoy viviendo hace un año, yo soy de Victoria, pero hace un año por temas de estudio, que estoy estudiando licenciatura en comunicación social, estoy acá viviendo. Qué bueno, ¿dónde estás entrenando? En Paraná Rubin Club, así que los estoy representando y un saludo a todos mis compañeros de entreno, mis profesores, todos, que siempre están aquí. Está el gobernador hoy también acompañando. Sí, sí, la verdad que es un evento muy grande e importante para la ciudad, así que vienen personas de todos los lugares a nadar este gran maratón. Subió el río, así que lo mejor para vos. Sí, la verdad que las condiciones climáticas un 10, así que subió el río, no hay viento y nada, a dar lo mejor. Sí, el Paraná, el hermoso Paraná, el padre de los ríos. ¿Qué sentís cuando ingresás a las aguas? Me siento como estoy en mi ambiente, me siento como un pescado, un surubí. Te faltan dos horas todavía tenés que hacer de nado para llegar, pero sabemos que entrenás y mucho, por lo que nos ha contado Andrés Oliós. Sí, suficiente, creo. Sí, Andrés, con muchas expectativas, ¿no? Ya ingresando al agua y hablando de esta maratón, que habla de la integración también, ¿no? Sí, la verdad que sí, muy contento de hacer una edición más y muy contento, obviamente, del apoyo recibido por el gobernador, la vicegobernadora, los intendentes y para que esta maratón se pueda seguir haciendo año tras año. Y bueno, nos quedó trunco la posibilidad de verlo nadar a John en marzo del año pasado, porque las condiciones climáticas no fueron las favorables y ahora, gracias a Dios, vamos a poder disfrutar de su natación y de toda su experiencia y de todo un mensaje que nos va a dejar en tocar la placa de llegada. Vamos, John, ¿eh? Gracias por ver. Gracias, 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 gracias.